... Sugerimos a la familia ubicarse por favor detrás del espacio designado para el jurado para optimizar el desempeño de los mismos y del equipo que se encuentra a cargo de la filmación y la fotografía. Muchas gracias. ¡Gracias! Gracias. ¡Gracias! Gracias. ¡Gracias! El aplauso para Bárbara y Samira, que representaron con esa coreografía...